Empezaremos en los SWAT desde abajo y conseguiremos una base SWAT y un ejército millonario. Pues chicos, vamos allá. Empezamos con los SWAT, que obviamente, pues bueno, Franklin trabaja para los SWAT y ahora mismo estamos compartiendo oficinas con la policía normal de GTA. Eso no puede ser, así que hoy vamos a conseguir un mejor sitio, una mejor base para los SWAT. Así que chicos, vamos allá a nuestra primera misión. A ver, nos han reportado que está habiendo un robo en una de las mansiones, así que vamos a ir a pararlo. Vale, prepárense, eh, chicos. Estamos en la calle. A 200 metros tenemos el supuesto robo en una de estas mansiones. Así que tranquilo, chicos, no quiero ni una baja, eh, no quiero ni una baja. A ver, nos estamos acercando, vale, parece que es esta mansión, eh. Vale, chicos, vale, vale, vale. Voy yo primero, eh, voy yo primero. ¡Eh! ¡Disparo, disparo! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, 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 chicos. Vale, vamos, vamos. Vamos, uno menos, dos menos, tres menos, ok. Vale, vale, parece que están aquí, eh, las víctimas. Oye tú, pringao. ¿Qué pasa aquí? Entro, entro yo primero, entro yo primero. Fuego, no fuego, nada de fuego, amigo, eh. Cuidado. Oh my god, lol, vaya internada SWAT aquí en la mansión, eh. ¡Qué guapo! Vale, parece que no están, eh. No están, eh, los dueños de la casa. No los encuentro. Vale, revisando última habitación. Vale, no están en el baño. Tienen que estar por aquí, eh, tienen que estar por aquí. No reportamos cadáveres ni nada de eso, así que... ¡Eh! Vale, vale, los he encontrado. Vale, tranquilos, tranquilos. Todos han sido abatidos por el equipo SWAT. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pueden estar tranquilos. Madre mía. Chicos, ¿todo bien por ahí fuera? Vale, pueden ponerse a salvo. Vale, señor, señora. Está todo sano y salvo. Mejor que hoy durmáis en un hotel porque la verdad es que se ha quedado todo un poco de los disparos. Un poco, un poco roto, ¿no? Pero, eh, todo bien, ¿no? Gracias, señor. Gracias a vosotros. Ahora podemos vivir en paz. Han estado amenazándome durante años y hoy han atacado. Me he mudado muchas veces, pero siempre encuentran mi casa. Ahora mismo tengo como unas 20 casas en la ciudad y todas abatidas por ellos. Eh, pero... amigo, ¿de qué son y por qué te atacan a ti? O sea, ¿tú quién eres? Ellos vienen tras mi dinero. Mi compañía construye robots para combatir el crimen. Es aún un prototipo, pero cada vez que mando robots para probarlos, los robots fallan o ellos mismos los destruyen. ¿Robots? O sea, ¿robots para combatir el crimen? ¿Y por qué no ha contactado con los SWAT para, 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 bueno, para, para ponerlos a prueba con nosotros? La verdad es que todavía es un prototipo, pero puedo enseñarlos. Vale, ok. Enséñame. Vale, a ver, hemos venido a la empresa del buen señor este que dice que tiene robots. Así que vamos a ver. Se supone que están detrás de estos garajes. Y Zoom. Espérate. Vale, amigos. A ver, estos robots me, 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 me suenan de algo, ¿no? Son un tanto familiar para mí. Pero bueno, decídmelo vosotros en los comentarios. Vale, mira, cada uno tiene un arma. Este tiene una escopeta. Este tiene un francotirador. Una ametralladora ligera. Una miniguns. Fusiles de asaltos. Vale, vale, vale. Me gustan. Y esto se supone que combaten el crimen. Muy bonito, señor. Pero, ¿cómo funciona? Simplemente con una aplicación en el móvil podrá tomar su control. Así no sufriréis ninguna baja y simplemente serán los robots los que sean destruidos. Uh, espérate. Eso es buenísimo. O sea, que se supone que con el móvil yo puedo controlar uno. Pues vale, chicos. A ver, chavales. Vamos a elegir uno porque... A ver, yo creo que voy a elegir el de la minigun. El de la minigun me mola. Vale, y... Eh, eh, eh. Espérate, espérate, espérate. Tengo la minigun. ¿Qué? Usted mira a Franklin. Nos está controlando con el móvil. No me lo puedo creer, tío. Qué guapo. Vale, chavales. Pues tenemos unos robots SWAT de última generación. Ojito, ey. Vale, esto parece un campo de tiro y de pruebas. Vamos a ver si esto funciona. Uh, 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 uh. Vale, funciona, funciona. Vale, amigos. Me gusta, ¿eh? Dios. Vale, estos robots van a ser la clave para los SWAT, eh. A ver, se supone que si llegamos aquí, vale, lo voy a parar al lado de Franklin y ahora somos Franklin de nuevo y el robot se queda parado, tío. Qué guapo. Oye, oye, me gusta esta tecnología, así que creo que lo vamos a implementar en el equipo SWAT. Muchas gracias, señor Franklin. Es más, nuestra empresa está dispuesta a invertir una gran cantidad en los SWAT para que podáis trabajar mejor. Es por eso que os hemos comprado una comisaría nueva. ¿Cómo? ¿Una comisaría nueva? Vale, chicos, tenemos la nueva mejora gracias a la empresa de robots, así que vamos allá. Vale, chicos, mirad qué base SWAT tenemos ahora con la inversión. O sea, esto va a ser increíble. Dios, es súper grande. Hola, amigos, ¿qué tal? Esto básicamente ha mejorado la comisaría de antes para que ahora también tengamos una sección gigante para los SWAT. Mirad aquí los controladores de las cámaras de seguridad. Tenemos varias salas. Aquí tenemos la zona de denuncias. Y luego aquí tenemos, vale, salas de reuniones, salas de interrogatorios, que bueno, está ahí Michael a saber lo que ha hecho Michael, la verdad. Y aquí es mi reunión. Bueno, señor, muchas gracias por su inversión. Ahora el equipo SWAT, la verdad es que podrá trabajar mucho mejor. Y mira, está hasta Lester aquí, que Lester creo que nos puede ayudar bastante. Gracias por venir todos hoy. Por ahora, chicos, vosotros no necesitáis arriesgar vuestras vidas contra el crimen. Todo lo que tenéis que hacer es usar nuestros robots para no poner en peligro a ningún soldado más. Para ello os hemos puesto una misión de prueba. Necesitamos rescatar a una persona de una banda criminal. Será fácil, pero tendréis que usar robots. Buena suerte. Bueno, pues vale, chicos, vamos a hacer nuestra primera misión con robots. Es que mirad, eh, los robots están ya implementados aquí hasta patrullando, hasta vigilando la comisaría están, tío. Vale, chicos, hemos llegado. Estamos cerca de la base de la banda, así que vamos a controlar cada uno a uno de ellos, ¿ok? Yo en mi caso creo que voy a usar este de la amatalladora ligera. Ahí está. Mira a Franklin, eh. Franklin está protegido, eh. Se ha puesto ahí detrás del camión, así que todo perfecto. Así que vale, chicos, vayamos todos a una. Voy yo primero. Madre mía, vale, ahora puedo sacrificar al robot prácticamente. Así que, a ver, vale, todo bien. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal, amigos? Nada, soy un robot, soy un robot. Me puedo meter aquí en medio, me da igual que me disparen, tío. Esto es increíble, tío. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira los tres robots como estamos aquí entrando, eh! Venga, vale. Vale, tenemos que rescatar a esa persona, eh. Dios, esto es mucho más fácil. Es que esto es la hostia. El uso de inteligencia artificial es bueno aquí en GTA V, amigos. No nos importa que nos metan tiros, somos un robot. Vale, amigos, parece que están por aquí, eh. Parece que están por aquí. Bueno, se controla bastante fácil y tenemos una puntería apoteósica, eh. A ver, a ver. ¡Ey! Bueno, bueno... Oye, deja de dispararme, eh, que soy un robot, pero no tonto. Vale, espera tu momento. Que hay aquí dos personitas rebeldes. Vale, chicos, hemos encontrado el cargamento. ¡Ey! Y la señorita secuestrada. Vale, señorita, no se asuste, ¿vale? Soy un robot, pero somos del equipo SWAT. Estamos haciendo pruebas. ¿Cómo hacéis pruebas con una vida humana? A ver, te hemos salvado, ¿no? ¡Cállate! Pues vale, chicos, después de la misión exitosa y de que los robots funcionen, el presidente nos ha invitado a su mansión que estáis viendo. Y este es increíble, loco. Señores, estáis haciendo un buen trabajo por la seguridad de los santos. Es por eso que esta mansión es vuestra. ¿Cómo que nuestra? ¿De quién? ¿De los SWAT? De ahora en adelante, esta será la base única de los SWAT. Estáis alejados de la ciudad y aquí podréis trabajar bien. Nos han dado una pedazo de mansión para los SWAT. Y eso no es todo, sino que fijaos el cartel en la mansión. Esto es increíble, tío. Tenemos una mansión SWAT. Bueno, la piscina no está llena todavía. Supongo que aquí haremos, o bueno, una base secreta supongo. Pero hemos conseguido la mansión SWAT. Dios, esto va a ser una base de operaciones privadas. Muy guapa, ¿eh? Y mirad qué vistas a la montaña. Esperemos que los SWAT sigan trabajando, ¿eh? Pero, chicos, tengo una misión importante. Y es que hemos localizado a la persona que ha estado amenazando al señor Smith. La misión es acabar con él, sea como sea. Es una persona poderosa y el líder de una red de hackers que amenaza a los santos. Buenas, Goldie. Vale, pues, chicos, habéis escuchado, ¿no? Todo sea por el señor Smith que nos ha dado esta tecnología. Y gracias a él estamos aquí ahora. Así que vamos con nuestros robots a la localización. Vale, chicos, estamos en el barrio del supuesto hacker, ¿vale? De momento no manejéis ningún robot. Estamos a salvo porque no vemos nada sospechoso aquí. Están puestos en modo patrulla los robots, así que de momento todo bien. Pero no vemos ni un alma aquí. Este barrio está bastante tranquilo, la verdad. No sé por qué nos han mandado aquí, sinceramente. Vale, pero mucho ojo, ¿eh? Pueden estar en cualquier... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ataque, ataque, ataque, ataque! ¡No me jodas, no me jodas, no me jodas! ¡No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas! ¡Que me están atacando! Vale, chicos, estoy detrás de un árbol. ¡Madre de Dios! No me lo puedo creer. Vale, 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 vale. La piti traió, la piti traió. ¡Disparen a esos robots! Están siendo hackeados, chicos. Están siendo hackeados. Vale. ¡Abatidos! Tenemos que localizar quién ha estado hackeando esto ahora mismo, ¿eh? Tienen que estar cerca, ¿eh? No son fáciles de hackear estos robots. Vale, chicos. Mirad, ¿eh? No sé por qué les ha salido sangre, la verdad. Pero bueno, estos robots parecían reales, pero no, 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 no. Vale, amigos, tienen que estar por aquí, ¿eh? Ok, chicos, según el radar pueden que estén aquí dentro, ¿vale? Vamos a entrar. Vale, chicos, esta zona se ve sospechosa. ¿Y esta puerta, tío? Vale. Parece que no hay nadie en recepción. A ver. ¡Equipa suate! ¡Equipa suate! ¡Puerte, puerte, puerte, puerte! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No tenemos robots, eh! ¡No tenemos robots, tíos! Vale, entro en su sala. ¡Dios! ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, chicos, vamos a destrozar todos sus ordenadores, ¿eh? Vamos a destrozar todos sus ordenadores. ¡Dios! ¡Ahí está! Ya no vas a hackear más, chaval. Vale, vamos, 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 vamos. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Es el hacker, es el hacker! ¡Al que estamos buscando! ¡Reventadlo, reventadlo! ¡Dios! ¡No, no! Vale, ¿y qué? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡Señor, ha escapado, ha escapado! ¡Sígale! ¡Nos encargaremos del tanque! Vale, 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 vale. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No me jodas! ¿Por dónde ha ido, tío? Vale, 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 vale. Ha tenido que salir. Vale, el rastro de sangre. ¡Más gente, más gente, más gente! Uno menos. ¡Otro! ¡Dios! Venga, reventaos. Vale. El rastro de sangre. ¡Vale, vale, vale! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está aquí! ¡Tú! ¡No me jodas! ¿Y este coche? Vale, pinchamos las ruedas, pinchamos las ruedas. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es un Lamborghini, tío! ¡Vale, amigo! ¡No puedes salir de aquí! ¡Vamos! Chicos, hemos acabado con el hacker. Ahí está. ¿Ahora qué, amigo? Venga, sal de aquí. ¡Equipo SWAT! Misión cumplida, amigos. Bueno, ¿y este Lambo qué, eh? ¿Este Lambo dónde me lo dejáis tú? Pues, amigos, hemos completado la misión de hoy. Hemos conseguido una megabase para los SWAT. Y fijaos todo el ejército SWAT que tenemos, incluido con los robots y con un pedazo de ejército de SWAT, de guerreros, de soldados, preparados para cualquier misión en Los Santos. Así que, muy bien, equipo, aquí nos reuniremos para las próximas misiones SWAT. Hemos conseguido empezar desde abajo para terminar con la mejor base SWAT. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo de SWAT de un dólar versus un millón. Espero vuestro like, os suscribáis y nos vemos en la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!